Acuéstate a mi lado en esta noche En que la soledad ya no se hermana Acuéstate a mi lado en esta noche Para poder amanecer mañana No me entregues amor si no lo sientes No me entregues un cuerpo enaguenado Entrega el corazón por una noche Tu calor, tu silencio, tu mirada No demores que el frío va calando La pena que nos llega con el viento Huyamos de la calle que nos mata Como dos marginados de estos tiempos Yo no te ofreceré nuevos placeres Si quiera monedas que compensen Te ofrezco acompañar la madrugada Que yo creo que sientes y que siento Cuando al fin amanezca y otros días Vengan a dar la luz de un nuevo aliento Esta noche será cual sentimiento Que no he vuelto a sentir en esta vida Acuérdame a mi lado esta noche Solo esta noche Como si fuera esta noche la última vez Acuérdame a mi lado esta noche Quiero sentir por un momento tu cuerpo Sobre el mío Y un gran tono Acuérdame a mi lado esta noche Solo esta noche Tu calor, tu silencio, tu mirada Quiero sentir Acuérdame a mi lado esta noche Solo esta noche Solo te pido que mi espacio llenes con tu luz ¡Mango! ¡Acompañame! No me dejes solo, escápate conmigo esta noche, vamos, sígueme Acompáñame, conmigo escapa Acompáñame Que la calle nos mata Nos mata Acompáñame, conmigo escapa Te ofrezco a acompañar la madrugada Que la calle nos mata Para poder amanecer mañana Acompáñame, conmigo escapa Entregue el corazón por una noche Que la calle nos mata Acuéstate a mi lado Acompáñame, conmigo escapa Anda, sígueme, sígueme, sígueme Que la calle nos mata Solamente una vez Conmigo escapa Te amé en la vida Que la calle nos mata Que la calle nos mata Que la calle nos mata Que la calle nos mata